Hey, esto es la chucada de basurita Pero voy a dar a quién es para ganar Si tal vez te voy, lo que estás buscando Si tal vez te doy, lo que te está acordando ¿Qué te va? Te diré una cosa solo de mi lado Si tienes problema piensa que esto ya ha pasado ¿Qué quieres que te diga? No queremos salir a levantarse a la boca Te ves hacer no soñar ¿Qué quieres que te diga? No queremos salir a levantarse a la boca Te ves hacer no soñar Te queda el tiempo, para ir por su consejo Te vivientes como un ruiz sin corazón Si tal vez te doy, lo que estás buscando Si tal vez te doy, lo que te está acordando ¿Qué te va? Te diré una cosa solo de mi lado Si tienes problema piensa que esto ya ha pasado ¿Qué quieres que te diga? No queremos salir a levantarse a trabajar Te ves hacer no soñar Te ves hacer no soñar ¿Qué quieres que te diga? No queremos salir a levantarse a trabajar ¿Qué quieres que te diga? No queremos salir a levantarse a la boca ¿Qué quieres que te diga? No queremos salir a levantarse a trabajar 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 ¡Gracias!